Ya estamos en vivo. Ok, voy a saludar. Buenas noches, estamos comenzando a las 19.35, nuestra última sesión de este año de Cocina de Autor, esta vez con la participación de la Maestría de Escritura Creativa y la Maestría de Literatura Hispanoamericana, junto con el pregrado en la Facultad de Letras. Quiero darles la bienvenida, agradecerles muchísimo este panel que tenemos hoy. Hoy lo va a conducir Francesca de Negri, quien va a presentar a nuestras invitadas, pero no quiero dejar de agradecerles, agradecerte Rocío, que sabemos todas sus ocupaciones y que estés acá con nosotros. Gracias a la oportunidad también de verte y conversar. A la ganadora del Premio Nacional, Vicky, aprovecho también para felicitarte por el premio. Y a nuestra querida Katia, desde Buenos Aires, tan cercana, tan vinculada a la maestría y con sus talleres. En fin, agradecerte también muchísimo. Vamos a conversar sobre temas muy actuales, muy vigentes hoy en día. Así que yo me retiro para escucharla. Francesca queda como conductora de esta mesa. Gracias. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar este conversatorio acerca del tema leer y escribir desde nuevos enfoques. Nos acompañan Katia Adawi, y les voy a dar una pequeña, una breve biodata de cada una. Katia Adawi nació en Lima en 1977. Ella misma me ha dado el año de su nacimiento. Además, no. Es escritora, magíster en escritura creativa de la UNTREZ y columnista cultural en el Perú. En 2018 fue invitada a la Residencia de Escritura Creativa de la Academia Lushun de China. Ha dictado talleres de escritura creativa en Buenos Aires, La Paz y Lima. Es autora de Aquí hay Icebergs, publicada en Penguin Random. Nunca sabré lo que entiendo en Planeta. Y el libro de relatos, Algo se nos ha escapado. En 2019 publicó su libro infantil, Muy, muy, en Borabora. Nos acompaña también Victoria Guerrero, que como ya lo dijo Giovanna, es Premio Nacional de Literatura 2020. Es profesora, poeta y activista feminista. Se doctoró en literatura por la Universidad de Boston y obtuvo su máster en estudios de género en la Universidad Católica. Ha publicado el ensayo y la muerte no tendrá dominio, que es el premio nacional. Publicado en el Fondo de Cultura Económica en 2019. Los poemarios Berlín, publicado en Madrid, también el año pasado. Diario de una costurera proletaria, también el año pasado. En un mundo de abdicaciones, en el Fondo de Cultura Económica en el 2016. La plaqueta Bilingüe, And the Owners of the World No Longer Fear Us, traducido por Anna Rosenbaum. Ha publicado también Zurita, más guerrero, en Guayaquil, 2014. Y el compilatorio de su poesía bajo el título de Documentos de Barbaria. Poesía del 2002 al 2012. Que comprende los libros El Mar, Ese Oscuro Porvenir, Ya Nadie Incendia el Mundo, Berlín y Cuadernos de Quimioterapia. Además, ha publicado la novela corta Un Golpe de Dados, novelita sentimental Pequeño Burguesa, en Cusco en 2015. Rocío Silva Santisteban, nació en Lima, es ecofeminista, activista, poeta, profesora universitaria y actualmente congresista de la República del Perú por la Coalición de Izquierda Frente Amplio. Es doctora en literatura por la Universidad de Boston, en estudios de género y derecho. Ha sido consultora en temas de derechos humanos, género y conflictos ecoterritoriales, entre otros. Entre 2011 y 2015 tuvo a su cargo la dirección ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Ha publicado libros de poesía, ficción, periodismo, además de textos académicos. El libro Las Muchachas Malas de la Historia, libro de crónicas, publicado en Lima en 2019, y Indigenous Women and Climate Change, son sus dos últimas publicaciones. Es profesora principal de la Universidad Ruiz de Montoya y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, les agradezco, Victoria, Katia y Rocío, por compartir con nosotros esta noche sus reflexiones acerca del tema de cómo leer textos clásicos de literatura. Textos que antes se leían, digamos, con anteojos inocentes, benévolos, que ya no nos parecen así, sobre todo desde las condiciones de recepción post Ni Una Menos, pero también post los diversos colectivos y activismos antirracistas. ¿Cómo leer, por ejemplo, hoy La Ciudad y los Perros? ¿Cómo leer el cuento Alienación, de Ribeiro? ¿Cómo leer la poesía de Pablo Neruda o de Antonio Cisneros? Es una reflexión que parte del debate generado por un artículo que publicó Laura Frechas, que acerca de qué hacemos con Lolita. En el artículo Frechas reflexionaba acerca de esta novela, que trata, es la historia de un pedófilo obsesionado con una adolescente, una niña que todavía está en el colegio, y que trama todo tipo de rutas para llegar a ella, tanto que se casa con la madre de ella para estar a su lado. Una vez casado con la señora, con la madre de Lolita, se dedica a fantasear cómo matar a la madre de Lolita para poder acostarse con Lolita. Gracias al destino, digamos, por ponerlo de una forma, la madre muere en un accidente y la novela termina con Humper, el protagonista, durmiendo todas las noches con Lolita y violándola. Sabemos que la violaba porque Lolita lloraba cada noche. Ahora, en este artículo Frechas se pregunta, ¿qué hacemos con esta novela? Es una extraordinaria novela, pero es una novela extraordinariamente problemática también. No solamente por el tema, porque finalmente la pedofilia existe, la pedofilia es parte de la realidad. Pero el problema de una novela como Lolita es que estetiza la violencia de género en sus dimensiones más tétricas, más letales, es decir, en la pedofilia, y erotiza y normaliza la erotización, la sexualización de la niña. Al hacerlo, invita a la lectora, al lector, a identificarse con la obsesión y con el placer que siente Humper en su casa, casa con zeta. Bien, a este artículo perfectamente razonable y que en realidad abre preguntas que son centrales a nuestras reflexiones y a nuestro quehacer en el siglo XXI. Ante este artículo Vargas Llosa reacciona furioso y con tono alarmista, se pregunta si el feminismo más radical se va a convertir en una especie de inquisición, cuya misión será censurar la literatura en su disidencia y en sus excesos, que es parte constituyente de la literatura. Bien, entonces este es el contexto del tema y para comenzar a conversar quisiera poner sobre el tapete, trasladar las preguntas que se hace Laura Freixas acerca de Lolita, trasladarlo al ámbito literario peruano y pedirles, preguntarles qué harían ustedes hoy con una novela como La ciudad y los perros, una novela como La casa verde, algunos cuentos de Ribeiro como Alienación. Podemos pasar al tema de la poesía en la siguiente pregunta, pero esta sería la primera pregunta. ¿Qué hacemos con algunas novelas de Mario Vargas Llosa y con muchas otras novelas del boom? ¿Qué hacemos con ellas hoy? ¿Cómo las leemos desde nuestros anteojos morados, desde nuestros anteojos violetas o lilas? ¿Y qué hacemos con un tema, perdón, un cuerpo, un cuento sobre el racismo que además lo trata de una manera también bastante naturalizadora como alienación? A ver, quien quiera, quien quiera, no vamos a ir en orden, ¿no? Cada una puede participar cuando le provoque. Si quieren, yo puedo comenzar. Bien, gracias. Bueno, es una pregunta bastante amplia, es una pregunta también que creo que está pues cuestionando, bueno, ya las feministas dentro del campo de la literatura y de la crítica literaria, pues han venido impugnando esta crítica o esta lectura naturalizada de los grandes nombres de la literatura universal y en particular pues de la literatura peruana, ¿no? Obviamente yo también estoy en contra de cualquier tipo de censura, ¿no? O sea, la censura, digamos, no creo que sea el objetivo de un conversatorio como este, ¿no es cierto? Creo que el objetivo es justamente poner otra mirada en esos textos que nos enseñaron a leerlos de esa manera tan naturalizada y que hoy por hoy, por ejemplo, a mí personalmente, me resultan textos ya incómodos, ¿no? En cuya lectura no me agrada ya volver a ellos en muchos sentidos, ¿no? Y también esta pregunta la hice extensiva en un momento, en un curso del doctorado a mis estudiantes, justamente en el momento donde fue más intensa esta impugnación desde los feminismos a los sujetos que como sujetos dentro del campo de la literatura o de las artes en general habían transgredido la ley, ¿no? Pero por otro lado, estamos hablando de los temas, ¿no? Los temas que están ya como sujetos que escriben, los temas que plantean los protagonistas o los personajes, cómo se han ido construyendo como estereotipos, ¿no? Y ese tipo de impugnación, digamos así, ellos la leían como que en un momento podría haber una suerte de nueva cartografía de la literatura, ¿no? Y que estos temas en un punto, no solo los temas, sino es que se mezclan los temas con los sujetos, ¿no? Esta cuestión de separar el autor del texto, yo sé que es un tema que nosotros lo tenemos muy cercano por la crítica, pero muchas veces hay como esta sobreposición, ¿no? De los sujetos con respecto a los textos mismos también, ¿no? Y entonces como que invitaba a reconstruir o a construir una nueva narrativa de lo que ha sido la escritura de estos tótems, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que hoy por hoy redescubramos a escritoras del siglo XX, ¿no? Como Clarice Lispector y otras que habían sido dejadas de lado o que no habían sido tomadas en cuenta, por ejemplo, en la época del boom nada más, ¿no? Eso hace que también, digamos, tengamos otras miradas que nos parecen más interesantes, ¿no? De recurrir a ellas que volver a estos textos clásicos, ¿no? De un autor como Vargas Llosa, que me parece muy respetable, pero que para mí particularmente ya no me dice demasiado, ¿no? Ya no me dice demasiado, sino que me dice cosas que me parecen obsoletas, pero que, claro, si hay que volverlos a leer, obviamente lo interesante es justamente cómo vamos a posicionar nuestras miradas con respecto a esos personajes, ¿no? Los personajes que se están construyendo dentro de la ciudad y los perros, ¿no? La mujer en este famoso artículo, ¿no? De Pitucas y Marocas, por ejemplo, ¿no? De Maruja Barrick, ¿no? ¿Por qué? ¿A quiénes acceden? O sea, ¿qué tipo de sujetos se están construyendo? Y, o sea, desde ese punto de vista me parece súper interesante porque es la construcción de la masculinidad. O sea, desde esa visión me parece bien interesante cómo se ha ido haciendo toda una historia de lo masculino a partir justamente de estos íconos que están representados en estos textos que tú denominas clásicos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista me parece riquísimo porque uno va viendo cómo también los nuevos escritores pero sobre todo las nuevas escritoras están trayendo temas nuevos que justamente están impugnando este tipo de construcciones de estereotipos de lo masculino y también de lo femenino, ¿por qué no? Y también la idea del romance, ¿no? Cómo se construye esta cuestión del romance, ¿no? Donde la mujer sigue siendo el cuerpo a conquistar, el cuerpo a poseer, ¿no es cierto? Y no tiene, digamos, el lugar que realmente ocupa hoy por hoy en el siglo XXI, ¿no? Entonces creo que en ese sentido quedan un poco como viejas muchas de esos personajes, ¿no? Bien, ya, entonces lo que dices Victoria es que en realidad no es que se trate de exigir que las novelas, que la literatura represente un mundo libre de violencia un mundo políticamente correcto no se trata de eso, no se trata de censurar las novelas que sí lo representan porque finalmente esa es la vida, ¿no es cierto? Y sería falso representar un mundo sin violencia más bien se trataría de sacudir el canon de interpelar el canon de desordenarlo con obras de otras autorías que exijan otras herramientas de lectura Bien Quería comentar sobre lo que, bueno, primero un honor para mí compartir esta mesa con ustedes y me sumo con todo el corazón a lo que dice Vicky pensando desde Madame Bovary Es una novela de la que hablo siempre en mis talleres de escritura porque cuando por fin el narrador deja de juzgar la mujer desea y cuando la mujer desea y va a ser infiel debe morir y su muerte debe ser sufriente burbujeante botando espuma por la boca y abandonando a su hija y ahí yo empecé a pensar cómo cómo se sigue escribiendo cómo muchas masculinidades escriben desde ahí a Madame Bovary una y otra vez mujeres que cuando desean sufren padecen como si como si lo siguiéramos pensando desde el pecado desde lo moral Bien digo esto porque hay una novela que yo he leído mucho porque la presenté dos veces es Esta Casa Vacía de Marco García Falcón fue premio nacional de literatura me parece que hace dos años y hay una escena que para mí fue como no no fue verosímil es decir hay una afilación a un varón por parte de una chica y dice y ella se tragó mi semen sonriendo y tanto Polo Loxarac y yo en la presentación de este libro en la Feria del Libro de Buenos Aires dijimos no 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 por favor no es así como que si estas lecturas en las que hemos normalizado cierto actuar masculino del varón como el sujeto que penetra crear a personajes femeninos pasivos agradecidos a la sombra como felices y deseantes de ser amadas así obsesivamente bueno entonces yo lo veo mucho en los talleres lo trabajamos mucho con los chicos sobre todo como poder crear personajes femeninos emancipados y que no estén a la sombra ni afantasmadas por una mirada masculina casi casi les diría es lo veo como que es lo que más les cuesta una voz femenina creíble y actual contemporánea me acuerdo haber leído yo crecí en un colegio católico de monjas y por supuesto leí a Vargas Llosa mucho a Rivero pero también leí Lolita y no me cuestioné nada me pareció hasta normal yo era una chica de 14 años que caminaba por la calle y los hombres me decían cosas y aunque me defendía era normal yo iba con el informe del colegio y era normal o sea teníamos eso normalizado y para mí como escritora tuve que reaprender no sé si eso les pasó a ustedes también tuve que reaprender a que las mujeres en mis textos no fueran creadas a partir de una mirada masculina sino una mirada limpia de eso fue muy difícil hasta hoy hasta hoy me cuesta hemos crecido en un en un país machista que sigue siéndolo entonces yendo específicamente a lo que tú dices Francesca no se trata de nuevo de censurar sino de analizar desde hoy desde nuestra contemporaneidad y hacer que la gente que lee con nosotros lo piense y se cuestione también no para desdeñarlo sino para decir qué inactual se siente qué inactual se siente ya no somos así y cada generación va cambiando la forma de leer estos libros ya no le tributamos ya no es ya no es este respeto hacia los sagrados sino vamos a cuestionar esto que otras personas nos dijeron que eran sagradas va por ahí la cosa es para seguirlo pensando bien gracias Katia mira tú has comenzado con Madame Bovary y el siglo XIX y has terminado en la novela de Mario Falcón de esta casa vacía has resaltado el tema del castigo que se le depara al personaje femenino activo y transgresor impiel el castigo de muerte y por otro lado ya en nuestra contemporaneidad se trata habla de una novela en la que el personaje femenino es construido desde más bien la pasividad aquello que contiene todos los deseos del hombre entonces en dos siglos seguimos consumiendo novelas evidentemente la cosa ha cambiado mucho en los últimos yo diría diez años pero estamos hablando de un largo periodo en el que hemos consumido novelas personajes tramas voces creados desde una imaginación masculina y que siguen mandatos masculinos y más bien exiges la construcción de personajes y voces femeninos contemporáneos complejos con identidades con identidades que que abarquen que aborden toda la conflictividad en la experiencia femenina Rocío tú qué dirías frente a la pregunta sobre qué hacemos con Madame Bovary o qué hacemos con Mario Falcón bueno Mario Mario García Falcón puede cambiar no estoy diciendo en broma a ver yo quiero hablar de tres cosas en primer lugar a ver en el ámbito de la literatura la misoginia hace un tópico literario o sea la misoginia como tópico literario está pues en la sátira juvenal está en la poesía griega está por supuesto en la poesía del siglo de oro o sea de hecho Lope Quevedo todos se burlaban de las mujeres está en Mariano Melgar nuestro gran héroe patriótico que tiene su famoso poema no nació la mujer para querida por esquiva por farsa por mudable lo tengo acá que lo estoy leyendo y porque es bella débil miserable no nació para ser aborrecida o sea ya después de eso y entonces digamos el ámbito de de la misoginia como tópico literario obviamente con el cambio digamos social de la vida social con los cambios históricos pues ha quedado en descrédito ¿no? pero fue muy importante y permaneció muchos siglos y en diferentes culturas entonces ¿qué ha implicado también la participación de las mujeres cuando las mujeres han ingresado también en el ámbito de la literatura cuando han comenzado a escribir ¿no? y recuerdo por ejemplo en estos momentos los insultos en bromas satíricos que le hacía Juan de Arona a Florinda Mato ¿no? incluso se burlaba de su manera de hablar en castellano por ser cusqueña o sea ahí había una doble ¿no? su alternidad por ser mujer y por ser serrana y esta digamos manera de configurar a las escritoras desde esta perspectiva ¿no? pero bueno posteriormente el feminismo de los 70 tiene un texto maravilloso que es política sexual sexual politics de Kate Millett y Kate Millett o sea que es el gran texto de feminismo pero lo interesante es que su tesis de literatura su tesis de doctorado en literatura y ella ¿qué es lo que hace? analiza cuatro novelas bueno cuatro autores Henry Miller B.H. Lawrence Ernest Hemingway y Norman Mailer y el primer capítulo de sexual politics es una serie de párrafos que ella saca de Trópico de Capricornio y realmente cuando uno lee esos párrafos no puede creer la increíble violencia de las palabras que hay en las descripciones de relaciones sexuales ¿no? o sea el erotismo es un erotismo en el que hay violencia hay subordinación de la mujer hay esto como lo que decía Katia ¿no? o sea la mujer feliz sonriendo después de tragarse el semen ¿no? después de una fellatio claro o sea lo mismo la misma situación está en todas estas novelas y lo que dice Kate Millett es o sea ponen evidencia que realmente lo que se plantea ahí son unas fantasías es la fantasía del varón de cómo el varón puede digamos utilizar un cuerpo femenino desde una perspectiva de poder y es muy interesante de verdad porque claro yo también he leído el trópico de Capricornio y jamás se me ocurrió analizarlo desde esa perspectiva ¿no? o el amante de Lady Chatterley ¿no? no se me ocurría analizarlo desde esa perspectiva entonces es digamos la forma una propuesta a otra ¿no? lo que tú has dicho o sea leer la literatura con lentes violetas o también digamos con desde una perspectiva en que cuestiona el digamos el sujeto de la enunciación ¿no? eso también lo percibí y ya saliendo un poco del feminismo digamos que a mí me encanta pero para poder plantear digamos otras lecturas en un texto muy interesante que hace algunos años escribió Guillermo Nugent que se llamaba Apología de Bob López y era precisamente un análisis completamente diferente de alienación el famoso cuento de Julio Ramón Ribeiro y era un análisis reivindicando a este Roberto Bobby Bob López que digamos al final muere en el cuento y también ahí hay un elemento de misoginia fuerte también con el otro personaje que es Keka y lo que dice Willy Nugent es simplemente es un cuestionamiento al sujeto de la enunciación que es un plural de chicos miraflorinos blancos que es como se digamos configura también el propio autor ¿no? entonces es bien interesante hacer estas estas lecturas regresar revisar revisar los clásicos desde nuevas perspectivas porque realmente nos enfrentamos ante una visión completamente diferente ¿no? eso no implica obviamente como decía Victoria censurar precisamente el texto de de Laura Feishas ella termina cuando 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 se pregunta ¿qué hacemos con Lolita? ella dice bueno hay que seguir leyéndola porque es una obra maestra pero hay que leerla desde otra perspectiva desde una perspectiva crítica ¿no? y y con otra manera de entender ese mundo representado también ¿no? y bueno claro los clásicos van a ser siempre clásicos y siempre nos van a plantear digamos diferentes asuntos tremendos ¿no? ¿cómo leemos ahora Lorestiada? o sea en un momento se leyó Lorestiada cuestionando tremendamente a Clitemnestra por haber asesinado a Gamenón pero si nosotros desde esta nueva perspectiva leemos Lorestiada podemos entender por qué Clitemnestra asesinó a Gamenón porque a Gamenón había asesinado a su vez a su hija y Figenia entonces bueno como digo o sea Esquilo sigue siendo Esquilo pero hay nuevas maneras de poder acercarnos a él gracias gracias Rocío bueno pues entonces todos estamos de acuerdo que no somos la futura Inquisición que no pedimos que se prohíba ningún libro ninguna novela que no somos enemigas de la literatura pero sí esperamos que se lean con espíritu crítico además es evidente que purgar el mal de la imaginación literaria nos dejaría pues con manuales de conducta o con no sé pues o con novelas publicables en una distopía como 1984 de George Orwell ¿no? Ahora como dice Frey Shassi que ha lo ha dicho también Rocío novelas como Lolita son grandes novelas novelas como La ciudad de los perros es una gran novela pero habría que usarlas habría que leerlas también para entender cómo funciona el patriarcado cómo nos manipula el patriarcado a nosotros las lectoras pero y para desgracia a toda la cultura entonces cómo cómo le hacemos la batalla pues buscando lecturas alternativas desde otras miradas que traten el mismo tema pero desde otra mirada de Lolita estamos hablando de la violación sexual en la Casa Verde también ahí está la famosa pareja de Ambrosio y Antonia que está representada como una una pareja de hombre y mujer enamoradísimos Antonia es una mujer muda porque los buitres se han comido su lengua y Ambrosio la encuentra tirada en el desierto se la lleva a la azotea de la Casa Verde y ahí la hace su mujer es decir la viola nos imaginamos que toda la noche pero es la representación de una pareja feliz por supuesto el narrador jamás se pregunta cómo vive Antonia esta experiencia lo mismo que en La Hora Azul se describe al coronel Ormache como un hombre que se enamora de su cautiva de Miriam y es más Miriam estamos hablando ahora de la novela de Alonso Cueto Miriam en un momento dice sí que el teniente Ormache era un hombre bueno pero un hombre que la violaba todas las noches que no que la violaba para que no para que no se fuera igual que Humpert a Lolita o sea ellas no podían ponerse a resguardo no podían escaparse entonces habría que pensar en lecturas paralelas que cuestionen que interpelen estas miradas que se han normativizado y estoy pensando en qué novelas qué novelas exploran el tema de la violencia sexual bueno en el Perú la novela de Claudia Salazar Jiménez ¿no? La sangre de la aurora presenta justamente el tema de la violación desde la mirada de tres mujeres ¿no? una campesina una periodista clase mediera y una senderista bueno en la literatura universal el tema ha sido muy tratado desde la mirada de mujeres sobre todo en los últimos años ¿no? estoy pensando en esta novela maravillosa de Edfield Anticat una escritora de Haití Aliento Ojos y Memorias ¿no? y siguiendo con el hilo conductor que nos da Faye Chass ella da un ejemplo muy interesante en la en el arte plástico en la pintura ¿no? ella habla de el mal se explora pero lo importante aquí es preguntar ¿cómo se explora la violencia? ¿quién explora la violencia? Rocío ha hablado del sujeto de enunciación y ella da un ejemplo muy interesante en la pintura que es el de la violación de Lucrecia de Tintoretto en el que aparece esta mujer bella desnuda pero enjollada que va a ser violada por un hombre vestido rico y también bello ¿no? en la que otra vez se estetiza esta violencia contra la mujer y el ejemplo la contraparte que ella da es unos cuantos piquetitos más de Frida Kahlo en el que aparece una mujer tirada en una cama llena de sangre con las piernas abiertas y el hombre vestido con una sonrisa de íntima satisfacción podemos seguir pensando en ejemplos Susana y los viejos ¿no? por ejemplo que ha sido representada pero múltiples veces desde el renacimiento en adelante y siempre con una Susana que se está bañando y que está invitando con la mirada y con la pose del cuerpo a que los viejos vengan a atacarla o vengan a mirarla pero Artemisa Gentileschi que fue ella misma violada representa a una Susana representa a dos Susanas una en la que Susana está aterrada encogida y de espaldas a los viejos y otra en la que Susana tiene empuña un cuchillo y está lista para atacar a los viejos es decir aquí hay una agencia que no aparece en ninguna de las representaciones masculinas es cierto que no es necesario ser mujer para tener una mirada más compleja y estoy pensando en Arguedas ¿no? Arguedas que representa el tema sexual y que representa a los personajes femeninos desde narradores siempre en conflicto narradores que contienen una multitud de conflictividades frente al tema y que por lo tanto desestabiliza permanentemente el pacto de lectura que es lo que no hace un barras acerca de estas miradas de narradores de autorías masculinas y femeninas que podrían complejizar la violencia de género podríamos comenzar con Arguedas pero no necesariamente Francesca no entiendo lo de Arguedas lo mencionabas porque claro complejiza más en digamos exacto o sea para romper un poco el binario hasta ahora hemos estado hablando en binarios ¿no? para romper el binario pero por ejemplo a ver por supuesto entiendo que en los zorros hay ahí un tema mucho más complejo ¿no? de la propuesta digamos de abarcar lo que implica la prostitución las mujeres la soledad de las mujeres prostitutas etcétera pero por ejemplo en Warma Kuyay que es un cuento que a mí me encanta me sigue gustando es increíble como o sea sigue digamos esta mirada bastante patriarcal o sea la Justina Justinacha es el objeto de amor del Kutu de Don Froylan y del niño Ernesto y pero pero cuando o sea y el Kutu se suponía que era el que debía ¿no? o sea ser la pareja de Justina pero bueno resulta que que Justina es violada por Don Froylan y apenas es violada es descartada por los tres es descartada por el niño Ernesto que tiene este amor digamos platónico también la descarta ahí lo único que quieren es matarla o sea es es increíble realmente el cuento ¿no? bueno pero ojo a quien quieren matar es a Froylan no a Justina no pero pero a Justina o sea pero ya la descartan o sea bótala no sirve Ernesto le dice ya no sirve ya no sirve le dice a al Kutu y le dice te tienes que vengar tienes que matar a Don Froylan pero ¿por qué? no por Justina por él porque ha ofendido el honor de ellos o sea es bien bien interesante ¿no? pero bueno Huarma Kuyá es uno de los primeros textos de Argueras y Los Zorros es el último entonces digamos que hay una complejización del acercamiento al ámbito de las mujeres y las relaciones digamos amorosas el el objeto de amor el objeto de deseo en ese interino pero justo yo estaba pensando que otros textos digamos nos plantean otras miradas ¿no? del tema de la violencia sexual y bueno ahorita no tengo referencias de literatura peruana pero estaba por ejemplo recordando el cuento de la criada de Margaret Atwood que la violación se convierte en parte del ritual del patriarcado ¿no? y también en Beloved ¿no? Beloved de Toni Morrison en que o sea la violación y el producto de las constantes violaciones de las mujeres que se escapan de la esclavitud les además produce una maternidad que no quieren y posteriormente un infanticidio ¿no? y todo eso es continuo o sea hay como demasiado dolor en ese texto ¿no? de esta mujer esclava que en el interín de escaparse para poder no ser vista y no ser capturada recapturada tiene que ahogar a su hija recién nacida ¿no? entonces todo este tipo de situaciones son situaciones que condensan este este origen de digamos de una violencia que viene con la violación sexual ¿no? y que claro desde esta otra perspectiva como tú lo has dicho se romantiza ¿no? o sea en 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 la Casa Verde o sea hay una violación romantizada y y más bien desde esa otra perspectiva por ejemplo en el caso de Toni Morrison no solamente es descarnada sino que las consecuencias de la violación son también descarnadas ¿no? bueno no sé no sé algunas reflexiones sobre eso bueno has puesto en el tapete lo que ya han puesto en el tapete también Katia y Victoria antes ¿no? el tema del amor romántico en la literatura que es un tema que es un tema por supuesto que normaliza la violencia patriarcal en todas sus dimensiones ¿cómo cómo leer y cómo escribir desde el amor romántico en el siglo XXI? Sanchez lo vas a matar con esas preguntas ¿cómo leer y cómo escribir? yo creo que amor romántico sí claro yo creo que eso lo van a contestar las nuevas generaciones porque claro nosotros somos como un poco como decía Katia también hemos aprendido a leer a contrapelo porque desde que eres chica hay esta incomodidad con la que vives desde que eres chica hay esta incomodidad de los límites no hagas esto no hagas lo otro esto no te corresponde a ti este lugar no es para ti o este lugar si es para ti lánzate pero siempre obstáculos entonces la incomodidad creo que es algo con lo cual hemos convivido todas las mujeres y seguramente hasta el día de hoy y más bien a mí me gusta la idea de pensar que los nuevos y las nuevas escritoras plantean estas temáticas que tú estás planteando pero ya desde otro punto de vista o sea por ejemplo pensemos en cuentos como los de María Fernanda Ampuero un cuento que se denomina Subasta que es una niña es una niña que se cría entre galleros y su padre también es un gallero y entonces ella tiene que responder con violencia a la violencia o sea la violencia de ser tocada y que su padre lo permita porque es el pacto masculino o sea no llega a ser violada pero aprende las formas de defenderse que es justamente llenándose de la mierda de los gallos poniéndose las cabezas los desperdicios de ellos y entonces los galleros sienten asco de esto ella convertida en un monstruo pensemos también en otro cuento clásico de María Enrique es Mujeres Desesperadas perdón Mujeres Desesperadas desde Samantha Schwery las cosas que perdimos con el fuego o sea como las mujeres o sea hablamos del feminicidio pero estas mujeres en este cuento se queman a sí mismas o sea hacen un ritual el ritual de las brujas para quemarse y convertirse en estos monstruos que ya el patriarcado las convierte pero ellas como que o sea el cuento es claro absolutamente perturbador como toda la literatura que produce Mariana Enríquez pero es esta idea extrema de que las mujeres mismas se van a quemar y en un momento habrá un mundo como lo dice el mismo personaje la misma narradora de hombres y monstruos una belleza nueva dice entonces en esta idea a mí me gusta pensar que acá las cosas digamos las mujeres que están narrando hoy por hoy digamos están en el mismo cuento por ejemplo también de Karina Pacheco todo es juego donde allí se insinúa la violación misma dentro de la familia el patriarca el abuelo que viola a la niña que ya está en edad en la edad de la iniciación entonces como estas mujeres están estas narradoras están complejizando eso que tú digas cómo narrar eso allí está está el sufrimiento pero también están los sujetos que están tomando acción sobre eso están tomando acción sobre esa situación acción que puede ser absolutamente extremista también porque la situación es extrema la situación es extrema pero que complejiza a ese tipo de narradora o narrador que complejiza a ese tipo de personaje donde las miradas de los personajes masculinos o hombres o mujeres para no hablar de masculino y femenino son distintas o sea van impugnándose en el camino también o sea van impugnándose por la idea de este diálogo y no son estos digamos estos otros personajes que tú has nombrado con Rocío que digamos tienen esta mirada que claro también uno debe contextualizar el porqué de esa mirada de desprecio sobre el cuerpo de la mujer también o sea la mujer aún hasta hoy lo vemos los grandes feminicidios que hay hoy por hoy esta mirada de desprecio y como dice Rita Segato que es tolerable nosotros toleramos esa convivencia no toleramos esas cosas pero toleramos el feminicidio la sociedad convive con esa incomodidad día a día entonces por ejemplo otro narrador que a mí me encanta que plantea también el tema del romance pero claro el romance ya homoerótico es Osvaldo Reynoso o sea la idea del goce de la piel o sea un nuevo sujeto un sujeto no digamos que convive que no convive que quiere traspasar la idea de esta belleza occidental sino construir una nueva belleza que es justamente una belleza más andina más mezclada no también cuestiona la cosa de la clase social no o sea creo que esos son como narradores y narradoras que que si están creando un mundo nuevo y es un mundo posible para una tradición nueva posible para este siglo gracias gracias victoria alguien más quiere seguir con quiere tomar la palabra si yo yo estaba pensando en la pregunta que hizo francesca sobre cómo escribir hoy el amor romántico y no quiero hablar de alguien de mi generación ni siquiera alguien de la generación de ustedes sino alguien mucho mayor que todas nosotras de Vivian Gornick Vivian Gornick tiene estos tres estupendos libros la mujer singular y la ciudad apegos feroces y mirarse de frente una mujer que crece en una familia judía en Estados Unidos y que ve el amor idealizado que su madre tenía hacia su padre y se convierte en su ideal del amor cuando el padre muere la madre se devasta la madre existía para servirlo y atenderlo y ella se casa dos veces se casa muy joven amparada en este ideal de amor romántico y no escribe por dedicarse a una vida conyugal cuando cambia la escritura de Vivian Gornick cuando decide que no le importa que no le importa el amor romántico que no le importa ese ideal y que va a entregarse por fin a un matrimonio consigo misma y eso es cuando ella llega a la madurez a los 50 años y esa madre que se había convertido en un satélite pasa a ser su compañera de caminatas a través de Nueva York ahí está Apegos Feroces y la mujer singular de la ciudad y camina y le cuestiona la madre le cuestiona un desamparo pero siempre fue el duelo de la madre la hija no pudo lutar porque era el duelo de la madre y hay una escena preciosa preciosa que marca mucho la vida de Vivian Gornick y es esta va a ir a un bautizo y su madre le regala un vestido el único que tiene y es el momento en que ella se vuelve escritora porque la madre hace lo siguiente se pelean la hija con la madre por una estupidez que ella después se olvida y la madre le corta el vestido y le dice se lo muestra y le dice mamá me has cortado el vestido y la madre le dice aquí estaría tu corazón si tuvieras uno le arranca ese pedazo del pecho y eso la convierte a Vivian Gornick en escritora y a partir de ese recuerdo ella escribe entonces ¿cómo defendernos del patriarcado en literatura leyendo autoras? yo creo que leyendo autoras ahora justo la Universidad Autónoma Autónoma de México y Páginas de Espuma en España se han unido y han sacado cuentistas olvidadas en un libro que se llama Vindictas y está nuestra Pilar Dugiaí y muchas otras autoras de nuestros países que han sido rescatadas quizás en Perú la hemos leído un poco más pero afuera no se la conoce tenemos una Ani Arnault yo pienso mucho en Ani Arnault porque es brillante sensible es inteligente divide cada cosa cada acontecimiento de su vida lo divide en un libro prevísimo acotado y espléndido y tenemos su aborto cuando aborta el acontecimiento su padre el lugar su amante pura pasión o sea esas son las autoras que nos enseñan a escribir y cuando a Ani Arnault se le cuestiona usted es demasiado autobiográfica ella dice no no porque ustedes me están diciendo a mí que yo escribo sobre mi aborto eso es mi esa es mi biografía pero yo también escribo sobre cómo era abortar en Francia en los sesentas y cómo recién te ayudaban a hacerlo cuando tu vida peligraba y ya había sucedido entonces no tenerle no tenerle miedo a la ternura para empezar para mí qué es lo diferente en ciertas escrituras de mujeres la ternura es un lugar donde uno quiere ir a refugiarse nos salimos de la violencia absoluta nos salimos de lo escatológico nos salimos del falo amparado en todas las masculinidades y de pronto ocurren maravillas como Ann Carson como Tatiana Tibuliak yo estoy vuelta loca hace años leyendo prácticamente solo autoras y noto el influjo subterráneo en mi propia escritura me imagino que eso que eso les pasa a ustedes también leer autoras nos enseña a escribir permanentemente y cómo desprendernos de cosas que habíamos dado por normales cuando comenzábamos a escribir bien gracias gracias Katia muy muy inspirador por lo que has dicho y claro yo también estoy de acuerdo contigo cómo hacerle frente a los mandatos del patriarcado dentro de los que hemos crecido eso que tú decías acerca de haber crecido absolutamente acostumbrada a que te acosen en la calle con miradas este y nunca cuestionarlo ¿no? como no cuestionábamos Lolita como no cuestionábamos la violencia de género en lo que leíamos entonces leer mujeres pero también apoyar iniciativas editoriales feministas por ejemplo aquí se acaba de crear gafas moradas apoyar encuentros de mujeres también hay un tema que tiene que ver con las escritoras mujeres pero con las escritoras mujeres del pasado crear nuestras propias genealogías hurgar en la literatura del pasado para encontrar a nuestras ancestras ¿no es cierto? para poder dialogar con ellas y hacer de esos conflictos del pasado reconocerlos como conflictos del presente ahora decías Victoria es interesante que hayas hablado de Osvaldo Reynoso porque yo estoy de acuerdo contigo hay una sensualidad ahí que escapa que escapa la violencia ¿no? sin embargo en Los Inocentes uno de los personajes centrales es este no me acuerdo he estado tratando de pensar el nombre y no me acuerdo es este señor que ha pasado muchos años en la cárcel porque mató a su esposa o sea el héroe del grupo de Los Inocentes es un feminicida pero nunca lo habíamos leído así porque no teníamos no teníamos la nomenclatura no teníamos las palabras para identificarlo como dice Rita Segato ¿no? otra de las formas de hacerle frente a este sistema de jerarquías tan antiguo es creando nuevas palabras que puedan identificar esos problemas esas incomodidades que han pasado piola precisamente porque no teníamos cómo codificarlas ¿no? bien hemos llegado ya hemos llegado al bueno ya estamos más de una hora hora y media conversando así que vamos a pasar ahora a las preguntas a menos que alguien quiera decir algo más si hay alguien que quiere decir algo más o que quiera no sé comentar algo ¿no? bien entonces vamos a pasar a las preguntas a propósito de la mujer ballena espérate Mariana ¿sí? no veo ninguna pregunta en mi chat pero aquí sí abajo sí donde dice chatear ahí he puesto las preguntas a propósito de la mujer ballena de Alonso Cueto ¿qué otros estereotipos se encuentran en la literatura peruana? ¿quién quiere responder a esa pregunta? creo que ya hemos hablado de estereotipos pero podemos elaborarlo mucho más bueno justo yo solo quisiera retomar un texto que que ha mencionado Vicky que es pitucas y marocas en la nueva narrativa peruana de Maruja Barbie que es un texto que wow a mí a mí me abrió los ojos es un texto de finales de los 80 es de finales de los años 80 salió publicado me acuerdo en Hueso Humero y lo que ella hace es una cosa en verdad muy interesante y es decir explicar que en los cuentos y las novelas de Bryce Ribeiro y de Mario Vargas Llosa habían dos tipos de mujeres estereotipados las mujeres que eran para casarse que eran las pitucas descritas de la nariz para arriba tenían cerquillito naricita y las mujeres con las cuales los varones en los años 50 tenían relaciones sexuales o no tenían relaciones sexuales pero tenían digamos acercamientos sexuales y eran las mujeres con las que no se iban a casar que eran de una clase social inferior digamos o ellos las veían como subalternas y eran lo que se llamaba en esa época las marocas que después pasó a llamarse las jugadoras digamos y que son descritas de el cuello para abajo y ellas si tienen un potazo un culazo una estetaza y un lomazo o sea todo es en 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 gran amplitud cuando las pitucas son descritas del cuello para arriba en diminutivo interesante o sea y da un montón de ejemplos al respecto y bueno de verdad uno puede entender digamos el estereotipo de la mujer en las novelas de esos narradores tan importantes para la narrativa de los años 50 bien tenemos algunas preguntas más la siguiente es ¿cómo recepcionamos una novela como Las primas de Aurora Venturini que trata el tema de la feminidad disidente desde lo grotesco tendríamos no sé si alguien le he leído yo si le he leído yo si le he leído ajá bueno es una novela súper interesante porque además es una novela no políticamente correcta ¿no? porque habla de los cuerpos distintos habla de personas con capacidades distintas pero obviamente no lo dice como yo lo estoy denunciando ¿no? pero lo interesante de estos cuerpos disidentes es que son cuerpos que digamos son descritos en la novela como cuerpos femeninos monstruosos pero finalmente lo que la novela también está describiendo ¿no? porque es la historia de Yuna y su hermana y Yuna se describe a sí misma como una artista Yuna es una artista ¿no? se va a volver una artista muy famosa y su hermana es una niña que ha nacido con muchas discapacidades motoras y también discapacidades mentales ¿no? y entonces ella como que siente esta repulsión un poco por su hermana pero finalmente lo que va a ocurrir en la novela es que aparecen otros personajes ¿no? que son los personajes masculinos que finalmente uno se pregunta ¿quiénes son los monstruos? ¿no? porque lo que va a pasar es que el profesor que ayuda a este personaje bueno ya soy spoiler pero el personaje que ayuda a este a este artista ¿no? que narra además la novela que es el personaje principal entra a su casa vive en la casa y va a abusar de su hermana ¿no? incluso la va a embarazar ¿no? pero la novela está contada de una manera tan ¿cómo diría? en la novela es terrible pero está digamos su narrativa es una narrativa muy muy irónica ¿no? muy irónica muy ligera muy rápida ¿no? que uno pasa digamos pasa y se traga todas estas cosas que están sucediendo terribles en la novela ¿no? o sea hay como en los primeros cuatro o cinco cuatro o cinco capítulos hay como cinco muertes ¿no? como cinco muertos y todos los muertos son de digamos las que mueren son mujeres y el que muere es por una venganza o sea solo un hombre ¿no? entonces la novela también está hablando de los cuerpos disidentes para el capitalismo ¿no? o sea estos cuerpos ¿qué hacemos con estos cuerpos enfermos que no pueden aportar en este mundo de hoy que necesita de cuerpos digamos como decía Foucault ¿no? trabajados en la biopolítica ¿no es cierto? que aporten al mundo del capitalismo ¿no? ¿qué hacemos con estos cuerpos que más bien son cuerpos de gasto? más o menos por ahí va un poco esta idea de la disidencia y de las mujeres enfermas ¿no? igual digo que mañana me parece que hay una tesis que se defiende sobre las primas mañana viernes no el viernes hay una alumna que está defendiendo una tesis sobre las primas me parece muy interesante porque además ella fue una escritora que publicó esta novela cuando ella tenía como 85 años exacto se ganó el premio de ¿cómo se llama esto? de Página 12 creo así es el premio sí además Nuevas Voces el premio Nuevas Voces ¿no? sí y ella es conocida en la Argentina Katia porque ella es una escritora argentina dicen que además fue amiga de Simón de Beauvoir de Eva Perón o sea es leída sí es súper sí sí es es muy conocida y además querida en su rareza porque que como Eva Huard escribió toda la vida y alcanzó la fama los últimos años de su vida y nunca dejó de escribir y además con fama de Siviki dijo que era trepidante irónica cuando escribía de hecho la sorpresa del jurado de haber creído que esa autora era estaba en el pico de su juventud con ese lenguaje tan vívido y que era una señora muy mayor y en su vida privada parece que era igual de de jodona de jodida de de picante muy picante y muy y muy interesante y y y sí acá está en todas las librerías junto a Mariana Enrique Samantha María Moreno María Sonia Cristof en plena vigencia bien gracias pasamos a la siguiente pregunta y y las mujeres en el cuerpo de Juliano de Ayersson bueno esa es la pregunta es una pregunta abierta eh y qué hay de las mujeres en el cuerpo de Juliano de Ayersson no sé si yo la leí hace muchos años la verdad que no no me lo acuerdo debo decir que mi memoria es es muy breve está joven para eso todavía Katia sí sí pero lo leí realmente chica no no me acuerdo lo lamento alguien quisiera decir algo sobre el cuerpo de Juliano bueno lo que pasa es que hay la ambigüedad no de 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 lo que sucede con el personaje y los dos personajes con Julia y Juliano pero me me el cuerpo de Juliano me hace recordar otra novela que eh publicó de Ayersson y que salió publicada en el Fondo de Cultura Económica pero no circuló tanto que es Última Muerte de María o sea además del poema también tiene la novela ¿no? y y es una novela sobre sobre eh la procesión del Señor de los Milagros y eh digamos los cuerpos que están ahí apretados y y no sé tenía una visión así extraña eso pero tampoco no lo tengo tan claro pero sí me impresionó bueno pasamos entonces a la siguiente pregunta que está ahí en la última pregunta eh ¿qué se puede decir del amor romántico en la poesía de María Emilia Cornejo? ¿desde dónde leer la poesía de María Emilia Cornejo ahora? bueno creo que aquí ya podríamos entrar también a hablar de la poesía de la generación del 80 ¿no? pero para ir directo a la pregunta el amor romántico en María Emilia Cornejo yo no creo que los poemas de María Emilia son muy románticos ¿ah? le puse cuernos a mi marido por un plato de lentejas no no me parece tan romántico no sé no tengo pienso que más bien es la poesía de María Emilia una poesía en la que se ponía de manifiesto más bien la la crisis de ese amor romántico la crisis de en una generación como la de ella ¿no? la crisis de esos ideales ¿no? y por ejemplo en tímida y avergonzada ¿no? también esa esa digamos hay toda una reflexión sobre el cuerpo pero no desde una perspectiva de voz de 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 una perspectiva gozosa sino en una perspectiva diversa diversas perspectivas ¿no? incluso muy muy cuestionadora ¿no? a mí me parece que destruye totalmente el ideal del amor romántico María Emilia no sé si yo coincido con Rocío ¿no? o sea no no me parece para nada el ideal del amor romántico es más o sea en ese poema que Rocío ha citado en los en los tres clásicos poemas ¿no? como tú lo estableciste tímida y avergonzada y soy la muchacha mala de la historia y en sus otros poemas o sea el sujeto se pone en una posición o irónica o vulnerable pero además cita por ejemplo en este tímida y avergonzada donde digamos el yo poético está en su en este momento donde va a ser su primera relación sexual ¿no es cierto? donde se supone que el otro o sea lo que hace es subrayar el otro como enseña ¿no? o sea el otro como te enseña pero ese es subrayar esa idea del otro como enseña y además el recuerdo de la madre ¿no? porque eso también parece interesante como las otras generaciones enseñan o un poco lo que decía Katia ¿no? como el otro también te está enseñando lo que es el amor las generaciones anteriores mi madre que decía cuídate de los hombres ¿no? cuídate de los hombres justamente en ese momento que va a ser la relación sexual ¿no? y ese poema siempre me evoca un poema más radical ya de los años 80 ¿no? de Mariela Dreyfus que es este poema ¿no es cierto? del sujeto que baja del hotel ¿no? y va a su casa ¿no es cierto? y termina el olor que sospeche mi madre creo que es así mil veces violada y todavía virgen o sea totalmente radical sobre la situación de la madre ¿no? o sea la madre que nunca ha gozado como el yo ha gozado o sea creo que ahí totalmente en ambas y en muchas de la poesía de todo ese periodo hay una impugnación por esta idea del amor romántico ¿no? esa es otra idea la que se está allí cuestionando me parece a mí ¿no? incluso cuando estábamos conversando en la tarde tú hablabas un poco de Neruda bueno que es el caso más paradigmático ¿no? que es 20 poemas de amor y una canción desesperada esta que me gusta cuando callas pero está el famoso para mí verso pues de Carmen oye estoy callada pero no ausente ¿no? o sea que le da la vuelta justamente a esa idea del verso de Neruda ¿no? donde el otro es pasivo es el que recibe pero en este caso en el caso del poema de Carmen pues no ¿no? o sea el otro está presente está silencioso pero está presente ¿no? entonces es como esa vuelta de tuerca también de toda esa poesía romántica que se ha querido vender a la mujer como esa musa ¿no? esa musa que siempre está inspirando pues pero bueno ha habido todas sus impugnaciones en el siglo XX y antes como también ya lo han citado acá ¿no? este en los casos de las escritoras del siglo XIX también han impugnado esas posiciones ¿no? ese ese es un una una suerte de por un lado pero también por el otro ¿no? o sea ha habido respuestas ¿no? no es que las mujeres han estado calladas ¿no? es esta lo que tú dices Francesca de crear justamente esta genealogía para ver cómo se han mostrado estas impugnaciones en los diferentes en las diferentes épocas también ¿no? bueno si hay algo más que se nos ha quedado este es el momento de conversarlo porque si no podríamos cerrar y además creo que es un nos quedaríamos con esa intertextualidad que has mencionado Vicky es un una buena línea para cerrar de Carmen Goyer frente a Neruda ¿no? cuando dice estoy callada pero no ausente entonces para resumir este conversatorio seguiremos y para responder a esa primera pregunta ¿qué hacemos con estas novelas? seguiremos leyendo las buenas novelas seguiremos leyendo a Nabokov y a Flaubert y a Miller y a D.H. Lawrence pero con la conciencia de que estamos además invitadas interpeladas para leer al lado de estas novelas clásicas entre comillas a Aurora Venturini a Mariana Enríquez a Karina Pacheco a María Fernanda en Cuero leer a mujeres de modo que podamos armar nuevas herramientas de lectura poder elaborarlas juntas y seguir enriqueciendo este maravilloso mundo de la imaginación sin censuras que es la literatura desde el feminismo o sin feminismos entonces creo que hemos llegado al final de este conversatorio les agradezco mucho a Vicky a Rocío a Katia y por supuesto a Giovanna y a Mariana que son las que han organizado el evento y bueno hay que seguir conversando es un tema muy importante y pocas veces en realidad hablamos hablado hablado así es hay que seguir hay que seguir tal vez este podría ser primero de una serie de conversatorios sobre el tema de nuevos enfoques de lecturas y escritura entonces y ahí les puse en el chat ni calladas ni ausentes muchas gracias muchas gracias ni calladas ni ausentes bien Katia vamos a tomar esta idea de continuar con este tipo de conversaciones y enriquecer nuestras lecturas y escrituras muchas gracias a todas espérate la nueva serie se podría llamar ni calladas ni ausentes muy bien continuaremos el 2021 muchas gracias chau 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 a ustedes chau 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 chau